De vuelta por Buenos Aires, se pasea Don Tonino, que sin tribarse de nada, de todo se pone fin. Cantar tacos y milongas, por la noche en la tabela, los ganchos se sienten vivos, la niña se pone tierna, amanecer el destino, los porteños se los saben. De vuelta por Buenos Aires, se pasea Don Tonino, que sin tribarse de nada, de todo se pone fin. No soy yo, no soy vos, cantar, comer buena parrillada, después una buena siesta, para aguantar a la noche, el quilombo que te espera. Me fui para el conventillo, me vine con dos tamaños, los pecados del destino, remedio de tomar de vuelta por Buenos Aires. Se pasea Don Tonino, que en Europa hace menos cadena, y en Argentina un poco de más frío, de vuelta por Buenos Aires. Y sobre todo, vosotros y vosotras, muchas gracias. Gracias. Gracias.